Una quema de pastizales en medio de un barrio muy concurrido, lo cual siempre genera preocupación. Sí, la verdad es que no sé si esto fue intencional o fue producto del calor. Hoy es un día que hace mucho calor, hay mucha sequía, es lo que notamos nosotros ahí adentro trabajando. Cuando llegamos esto peligraba la casa del vecino porque la verdad es que estaba muy agarrado. Era un monte de acacias, llegamos, lo pudimos controlar, ahora está todo enfriado, controlado, así que ya no hay más por qué preocuparse. Bueno, como siempre destacando el trabajo que realizan ustedes, pero la preocupación por parte de los descuidos o la intencionalidad. Sí, hay que tener mucho cuidado, más con estas épocas. Bueno, nosotros venimos repitiendo siempre, necesitamos que la gente cuide mucho. En esta zona residencial, bueno, mucha quema de basura no hay, por suerte, pero sí puede ser que una chispita salga de la parrilla o algo así y eso puede generar esto que pasó acá. Independientemente de los recaudos que uno tiene que tomar, ¿cuál es la recomendación para los vecinos que viven al lado de un terreno baldío o un lote que está simplemente con vegetación aguereste? Controlar, si es un día que hace mucho calor y uno decide prender la parrilla, estar atento más que nada por el vecino porque genera un riesgo para su propia vivienda también. Bien, ¿cuántas personas concurrieron a este siniestro? Nosotros somos la dotación de la guardia permanente de acá, de Valeria del Mar, que cubrimos todo el día y somos cinco bomberos.